Estas impresionantes imágenes registraron el momento en que una enorme ballena jorobada hundió un barco con dos pescadores a bordo en las costas de New Hampshire. Los tripulantes en shock saltaron al agua. Cuando volteé a mirar la cabeza de la ballena estaba estrellándose contra el motor. Dijeron que fue como vivir una escena de una película de terror en cámara lenta. El video fue grabado por un par de hermanos que estaban navegando en el área y corrieron a auxiliar a los pescadores. Inmediatamente dejamos todo lo que estábamos haciendo y fuimos en su ayuda. El atacante que intentó quitarle la vida al expresidente Trump el pasado 13 de julio en Pensilvania usó su computadora portátil para buscar detalles del tiroteo de John F. Kennedy y voló un dron en el área cerca del mitin dos horas antes de que Trump subiera el escenario. Por 11 minutos desde las 3.50 de la tarde hasta las 4, él voló el dron a unas 200 yardas de donde estaría hablando Trump. Así informó el director del FBI, Christopher Wray, ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. De acuerdo con la más reciente investigación, el atacante Thomas Matthew Crooks habría usado un arma con culata plegable para disparar ocho veces hacia el expresidente. También se dio a conocer que accedió al techo del edificio trepando y no con una escalera como se dijo inicialmente. Wray también compartió que el 6 de julio, el mismo día que se inscribió para asistir al rally, el atacante hizo una búsqueda en Google preguntando qué tan lejos estaba Oswald de Kennedy, refiriéndose al asesinato del presidente en noviembre de 1963. Imágenes de una cámara corporal revelan el trágico tiroteo de un policía a una mujer quien había pedido ayuda al 911 porque creía que un sospechoso estaba rondando su casa. Sean Grayson entró a la casa de Sonia Macy y le dijo que se moviera junto a una olla de la cocina y luego amenazó con dispararle. Ella se agachó y luego se inclinó brevemente. Grayson le disparó tres veces en la cara causándole la muerte. Al volante de su auto, Ángela Paz sobrevive la dura situación económica haciendo entregas. Perdió su empleo hace meses y con 60 años no ha podido conseguir otro. Mira a las elecciones presidenciales con esperanza de cambio. Pero si el gobernante Nicolás Maduro continuara en el poder, sería el detonante para su salida de Venezuela. Los planes que quizás hay de emigrar del país, pues no se aceleren, se les dé más fuerza. Como Ángela, miles, quizás millones de venezolanos pudieran salir del país en los próximos meses, tras un eventual triunfo electoral del chavismo. Estás hablando de una situación que te pone, o te genera una nueva externalidad negativa, hacia Colombia, Brasil, Centroamérica y por supuesto los Estados Unidos o España. Y las encuestas sugieren esas expectativas. El 25% de la población venezolana se iría del país, el equivalente a unos 7 millones de personas, lo que aceleraría aún más el imparable flujo migratorio. Imagínese que usted compre un raspadito de la lotería y le roben el premio sin darse cuenta. Eso sucedió en una gasolinera de Rutherford, en Tennessee, donde el vendedor, Matt Patel, se quedó con el raspadito ganador de un millón de dólares de un afortunado cliente. El algo así le explicó que el comprador raspó el código de barras del boleto y le pidió a Patel verificar si había ganado. Este le respondió que no y tiró el boleto a la basura. Más tarde, Patel fue a la oficina de lotería a reclamar el premio, pero detectaron algo sospechoso. La policía revisó las cámaras de seguridad de la tienda y vio que después de que el cliente se fue, Patel recogió el raspadito de la basura y fue a cobrarlo. Solo un par de meses después de confirmar su relación, los cantantes Ángela Aguilar y Cristian Nodal sorprendieron al casarse la noche del 24 de julio en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México. La noticia en exclusiva la tuvo Despierta América, pues Yomar Igozo, uno de sus presentadores, fue testigo de Ángela. Esto les contaba a sus compañeros esta mañana. Hay un momento muy bonito que yo creo que a mí es cuando se me pararon ahí los pelitos y me di cuenta de dónde estábamos, que es cuando está Pepe y Ángela caminando y ponen la música de Flor Silvestre. Entonces entiendes por un momento que estás, no es solo tu amiga y una familia que yo quiero mucho, sino claro, es una dinastía. Las imágenes filtradas en las redes sociales se volvieron virales rápidamente. En una de ellas se observa a la cantante caminando hacia el altar del brazo de su padre, Pepe Aguilar, quien estaría muy contento con el enlace. Estamos aquí cerca de la ciudad fronteriza del Paso, Texas, y lugar donde el día de ayer habrían llegado estos dos importantes capos del cártel de Sillanoa. Estamos hablando del mayo zambada y Joaquín Guzmán López. Habían llegado en esta aeronave que se encuentra a mis espaldas y la cual el día de ayer vimos que durante horas estuvo un agente federal aquí acompañado de CBP, estuvo como recolectando evidencia, tomando fotografías, ingresó al avión en varias ocasiones, realizó llamadas. Eso ocurrió la tarde de ayer, donde estuvieron aquí presentes estas autoridades federales. Lo que sabemos hasta el momento es que estos dos importantes líderes de esta organización criminal, acusados de la fabricación y la distribución del fentanilo, fueron arrestados, están bajo custodia. El Departamento de Justicia confirmando esta información, diciendo que no descansarán hasta que cada uno de los líderes y miembros de los cárteles rindan cuentas ante la justicia. Por supuesto, el presidente Biden, así como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, elogiando a los agentes de estas distintas agencias federales que lograron esta captura de estos dos capos. Lo que se menciona también por parte de reportes del New York Times y del Wall Street Journal es que Zambada había llegado aquí engañado por Guzmán López. Creía que iban a inspeccionar unas pistas de aterrizaje, pero llegaron hasta este lugar en Estados Unidos, donde fueron puestos bajo arresto de las autoridades federales. Gracias por ver el video.